¡Bimbo! ¡Así, así! ¡Un pasito para aquí y un pasito para allá! ¡Ay, mamá! ¡Bimbo! 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 ¡Ay, sonido! ¡Venga, venida! ¡Venga, venida! ¡Ay, mamá! ¡Bailemos el pin! ¡Ja, ja, ja! ¡Bimbo! ¡Abrí! ¡Despacito, despacito! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Abrí! ¡Talá! 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 ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Bimbo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!